Flor de Cempasúchil, Terciopelo, Nube y Alelí principalmente, se venden este 1 y 2 de noviembre a las afueras del Panteón de la Soledad de Toluca, en donde este año los vendedores aseguran que el incremento de los precios fue mínimo, sin embargo señalaron que sus ganancias no han sido las esperadas. Pues bajas, porque es un día especial para que ya estuviera vendiendo, está muy bajo, pero no tenemos mucho, tampoco nos se metió mucho, porque con esto del terremoto que hubo, no hay. Excepto la flor de gladiola, la cual su precio oscila entre 400 o 600 pesos por rollo, motivo por el que los compradores tienen que buscar lo más accesible al bolsillo. Bueno, ahorita compramos unas florecitas, estas es Cempasúchil y este son, creo que me parece que es nube, ¿no? Flor de nube, pues sí, 35 pesos y esto nos costó 25 pesos, pero en otros puestos estas valen 30, estas valen 35 o 40 pesos, dependiendo, ¿no? También el tamaño, pero pues esto nos pareció bien porque pues tiene un poco más de flor. La gladiola sí está cara, porque allá se está comprando pues arriba de 500, 600 pesos, entonces no podemos dar precio aquí, pues no trajimos mucha, no más para los clientes que más o menos sí quieren. Pero también hay quienes aseguran que el incremento de los precios solo se debe a la demanda que existe durante estos dos días. Esa es su luchita de ellos, uno ya lo sabe, viene a cumplir, pero hay unos que sí exageran en el precio. Sin embargo, también se pueden encontrar una gran variedad de flores y precios al alcance de cada cliente. Ejemplo de ello es las flores en Pazuchi y lo de nube, las cuales tienen un costo de 30 pesos en adelante. Y es que aseguran que lo más importante en esta temporada es saber buscar calidad y buen precio. Con imágenes de Aarón Rodríguez y Informo para Nuestro Mundo, Karina López.